Música Son las 6 de la mañana y 30 minutos, estamos a 3 días de las elecciones regionales en todo el departamento de Arauco, en todo el territorio colombiano. Ahora, pues nos toca noticias, nos toca invitados, nos toca de todo, porque hay que, como dice, se mueve la cosa política, como dice un amigo mío, se mueve la cosa política en todo el departamento de Arauca en estos últimos días. Ya iniciamos con nuestra sesión porque vamos a tener invitados durante toda la mañana de candidatos, de personas que apoyan la candidatura, de diferentes candidatos a las diferentes corporaciones públicas. Y a las 6 de la mañana y 30 minutos ya está en nuestra mesa de trabajo el doctor Carlos Guerrero, quien es una persona, abogado de profesión y que también lidera un grupo que hasta me olvidé el nombre, doctor Guerrero, desde cuando, yo me acuerdo que cuando salzaron las tarifas demasiado en Arauca. Comité Pro Desarrollo Araucano. Comité Pro Desarrollo Araucano. Doctor Guerrero, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. Y la verdad, usted está impulsando la campaña a la alcaldía Arauca del joven Andrés Padilla Ávila. Buenos días, doctor. Buenos días, Carlitos, y para su equipo técnico. Pues resulta que Carlos Guerrero, en medio de su formación como profesional, comerciante y líder social, salía al mercado electoral a buscar un producto. A ver cuál es el mejor producto que, de acuerdo a nuestros principios, ofrecía mayor estabilidad para el municipio de Arauca. Auscultamos diferentes hojas de vida de las que están en juego. Y la única que me convenció, que me llegó al alma, fue la de Andrés Padilla. ¿Por qué no me llegan las otras? La de la señora Eiana. Yo fui maestro de ella en la universidad. No me llega la de esta señora porque, junto a ella, y en su pasado administrativo en Confiar, hay una serie de problemas. Ayer me daban a conocer una cuestión, un contrato que hizo con lo de las tables. Cerca de mil tables, no tienen manifiesto de importación, tiene una cantidad y unos sobreprecios altos. Me dijeron que eso ya está en manos de los entes de investigación. Ojalá sacan algo. Lo del capítulo del programa de vivienda tampoco se ha cerrado. Eso está en investigación, que lo han tenido ahí en el remanso de los escritorios, pero eso está. Por otro lado, otra persona que eventualmente me hubiese podido llegar al alma fue Juan Cuenza. Un muchacho explosivo, un muchacho inquieto, pero encuentro que tiene una serie de problemas judiciales. Está llamado, o hace poco estuve en una audiencia de un juicio criminal, donde le leyeron la resolución de acusación. Entonces, atando cabos, de hace cuatro años, que inclusive el amigo Carlos Pérez nos ayudó en estructurar una serie de cosas. Dijimos, en Voto Seguro, que fue un subprograma que sacó el Comité por Desarrollo, lo que le iba a pasar a Arauca por el problema de la gobernabilidad, cuando se eligen a personas con problemas judiciales. Y nos salió calcadito. Hoy en día, Carlos Guerrero le pide el favor a los araucanos, que no nos equivoquemos, que no vayamos a elegir a una persona que tenga problemas pendientes con la justicia, tanto en el municipio de Arauca, como en los demás municipios, como también para la gobernación de Arauca. Porque nos vamos a ver expuestos. Se le dice hoy, 26 de octubre, a la ciudadanía de Arauca. No vayamos a equivocarnos. Por favor, no vayamos a equivocarnos, porque quien paga los platos rotos es la comunidad, y es el atraso de nuestro departamento y de nuestro municipio. ¿Por qué Andrés Padilla es el mejor? ¿Por qué es la mejor hoja de vida que me convenció? Por varias cosas. Es el único, es el único que ha sacado, ha publicado su declaración de renta. Está diciendo qué bienes tiene en su momento. Y también se comprometió, y fue un compromiso que hizo con el comité y conmigo en particular, de publicar la declaración de renta cuando termine su gestión como alcalde. Hay una serie de cosas buenas de Andrés que la comunidad debe saberlas. El fomento a la cultura ciudadana. Ustedes saben que nuestras esquinas, nuestros semáforos, son virlados por todo el mundo, motorizados por conductores de vehículos, son virlados por el mismo peatón. Entonces tenemos que hacer un trabajo muy fuerte, muy fuerte de cultura ciudadana. Tenemos que hacer unos esfuerzos bastante, bastante para mejorar la seguridad. ¿Y dónde está el riesgo de la seguridad? El riesgo de la seguridad está en las calles. Está en las calles. Y en las calles, entonces, Andrés tiene diseñada una serie de políticas muy buenas, a mi manera de ver. Es trabajar con los vendedores estacionarios y ambulantes sin que vayan a interferir el comercio formal, porque el municipio vive el comercio formal. Pero sí a estas personas, garantizarles el derecho al trabajo, la ubicación, y que ellos también ayuden a responder por la seguridad del sitio. Entonces, si unimos esas pequeñas cadenas de seguridad, pues vamos a tener un cadenón bien grande donde va a ser protegido el peatón, la persona, la ama de casa que sale a hacer su gestión al banco para que no vaya a ver el preteo, el raponazo, las cosas. Esas son, en cuanto a cultura, está comprometido, y lo demostró el domingo, apoyar al talento raizal, al talento araucano. No vamos a hacer importaciones de figurones para que vengan a amenizar unas fiestas o un evento. No, ayudemos a nuestros ecoterráneos, ayudemos a nuestros raizales a que mejoren su situación económica y que tengan la publicidad bastante. Nuestras calles están reventadas y Andrés se ha comprometido a crear una empresa del municipio para tapar todos esos huecos, comprar una maquinaria amarilla, comprar una asfaltadora y en un año tener las calles de Arauca, no como una autopista, pero por lo menos transitables y acabar porque aquí hay calles que dan una vergüenza, que están peor que la trocha de la soberanía. Y si no, miremos aquí su frente, Tocayo, llevan dos años arreglando esa calle y no han terminado. Entonces eso da grima. Por otro lado, se ha establecido la estructura del mercado campesino, pero no el mercado campesino formal como lo están haciendo. No, hay algo que la policía viene haciendo y que yo aplaudí ese día. O sea, ni el comandante, si me hubiera escuchado, el comandante hubiera escuchado a Andrés, no lo estaba haciendo mejor. ¿Cuál es? Rápido se lo resumo. Aquí hay sectores de producción bastante significativos, como el sector de la nubes, donde se produce muy buena yuca, muy buen plátano, buenos cítricos, buena papaya, una cantidad de cosas. Entonces, ¿el municipio qué va a hacer? Cada 15 días a coordinar con las juntas comunales de allá y el municipio traerle por cuenta del municipio la producción de ese sector para que el consumidor araucano coma más fresco y pague mejor el producto, no al precio que le vende el intermediario hoy en día, mucho más barato, pero más para el campesino, mucho más remunerado que lo que le pague el intermediario. Entonces, esa es una política buena que yo veo que le va a llegar al campesino muy bien. Y el apoyo técnico también para la mejor provisión, el mejoramiento del ato ganadero. Por eso los ganaderos están todos con Andrés, porque les ha asegurado. Y este muchacho, como lo decimos cordialmente en la campaña, de 33 años, tiene los años de Cristo. ¿Qué ocurre? Este muchacho, que es un muchacho que tiene experiencia, encontrar hoy en día un joven con experiencia no es muy dable. Andrés reúne esos dos factores muy buenos, juventud y experiencia, y ante todo conocimiento de lo público. Cuando yo conozco las cosas que voy a manejar, yo no puedo meterme a manejar un barco si yo no conozco de navegación acuática. Este muchacho conoce la administración pública, ha trascendido por la administración pública. No tiene investigaciones, no tiene elastres jurídicos. Entonces, es un buen producto para que los electores del municipio consumamos el domingo ese producto masivamente votando por Andrés. Y déjenme decirle algo, Carlitos, es la primera, es que Carlos Guerrero, en 30 años que llevo en Arauca, salgo a unos micrófonos a pedir un voto por una persona. Y lo hago por una sola y potísima razón. Es porque veo el riesgo que nuestro municipio tiene. Es por el riesgo que veo que tiene nuestro departamento de volver a caer en la ingobernabilidad o en el mal gobierno. Es por esa razón lo que me mueve a venir a estos micrófonos tan importantes como el de la lupa araucana, que sé que tiene muchos televidentes, para expresar que el mejor producto que la democracia tiene en este momento para elegir se llama Andrés Padilla Ávila. Doctor Carlos Guerrero, son las 6 de la mañana, 41 minutos, el tiempo es oro. Y como dice, tengo desfiles de personas aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y por último, concreto y preciso, invitar a votar por su candidato. Sí, nuevamente les pido encarecidamente el favor, amigos araucanos, quienes nos vean, quienes nos escuchen, votemos bien. Votemos por el desarrollo de nuestro municipio. Me daría tristeza, me daría grima vernos inmersos en un problema de ingobernabilidad o un municipio mal administrado. Son las 6 de la mañana y 42 minutos. Estamos en la sesión La Clave Política. Pasó a esta hora de la mañana el doctor Carlos Guerrero, quien llegó a invitar por su candidato a la alcaldía, Andrés Padilla Ávila. Gracias. Gracias. Gracias.